No, chicos, vamos al arroz. Ven, ven y acompañemos. De paso, vamos a regresar a un pantalón que no nos quedó. ¿Les parece que me acompaña? No, chicos, vamos a regresar a un pantalón que no nos quedó. No, chicos, vamos a regresar a un pantalón. No, chicos. No estaban las tres que venían. No están muy bien, parecen como un botín. Están solo $16.99. Está bonita. No, 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 no están en estos juicicultores. El salgo solo les ando mostrando un poquito de lo nuevo y estos en que precio están, estos no tienen especias, los especias se les quedó, están bonitos los modelos, me gusta, está bonito, como se ve. Miren, aquí ya tengo mi canasta lista, déjame les muestro un poquito, hay que ver qué vemos de las cosas nuevas, espero que estén teniendo un martes excelente, miren, están las cosas así con estas taconas, realmente esto es algo de lo nuevo, están mis amigas y amigas favoritas, yo les hablo como que siento como que están aquí a la par mía, espero que tengan, estén teniendo un excelente martes, martes de rebaja para la gente más mayor, miren, estos se los deberían por tan solo $25.99, no sé si aprecien ahí el, el número, el precio, perdón, acá tienen estos, estos son unos slides, muy brillosito, miren, unos tacones, por el precio tan solo $6.99, me gustan $34.99, estarían ahorrando como unos $15 dólares, pero miren, por eso les digo, que no necesitan estar viniendo cada rato a estas tiendas, siempre se encuentra uno de diferentes modelos, miren, están estos preciosos, no hay dueces de charol, por tan solo $26.99, que están preciosos, ¿verdad? y estos pesitos así, son por tan solo $29.99, que hacen los descalabrar, oye, estos no están la otra vez que venimos, miren, aquí les estoy mostrando un poco de lo que hay, pero miren, estos otros no están la otra vez, tampoco, miren, un tacón muy fino, por el precio tan solo $32.99, miren, son picobistos, ¿verdad? estos? oye, ¿verdad? oye, ¿verdad? oye, ¿verdad? oye, ¿verdad? oye, no se pueden acomodar, porque los leones de como plástico, así que, no se los quedo de verdad. oye, ¿verdad? oye, ¿verdad? oye, no se están en este, entonces, si nos están en el que es que venimos, son unos que Es Komuro, con solo $39.99 Están preciosos, pero si te confinas a mí definitivamente me mata Así que entonces los dejo para otra chica Que le gusta esos zapatos Shainies, donde? Esos pasan por los zapatos, solo $24.99 Estos son los crof Como de pantero Pero tan solo $19.99 Estos siempre son $70.99 Estos son los zapatos, así que Aprovecho chicas y chicos Estos son los zapatos 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 Aquí están los zapatos y acá nos está con 5 pesos son una especie número 11 y esto en reducido están 20 los son 5 dólares 5 dólares son 5 dólares el precio está solo 32.99 o sea hay que empezar a entrar acá un poquito la escrita que es que están probando una estas cruz no está la otra vez y esto es ese están solo de 19.99 están pocas si no estaban la otra vez que ven y se le dio que no tiene que estar viniendo cada rato de estos tiempos y vamos a ir al polo esta es el polo están preciosos mira son un tanto asustador hay varios de mis también están estos fondales brillos cuantos están son 18.99 estos me enamoran son 18.99 es bien bonito los verdes hay pumas les voy a enseñar un poquito porque a veces son los ejemplos zapas pero un poquito y les voy a enseñar un poquito de sandalias puestos por 14.99 con las náuticas de este lado tenemos el precio de transporte es de 99 entonces hay una hay un montón de cosas en el centro es que no estaba en la presencia en el centro 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 de 19.99 en el centro 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 creo que los voy a meter en el centro en el centro si lo creo que los voy a meter aqui no me acuerdo que no estabas bien realmente este no estoy estoy segura 100% pero por si las dudas te los voy a mostrar un poquito miren acá están estos preciosos, estos también son unos juice polo, alcanzan solo $21.99 ya se les digo que estos que no necesitan, están viendo todos los dios, miren acá son unos clothes, me encanta el color, está precioso, es un azulito claro, miren, estos son bien cómodas chicas, les digo porque pues, yo las surto, yo las surto, yo las surto, les digo son cómodos, no son cómodos, y estos pobres, nadie se los ha querido llevarme, están bonitos de los dos que venimos, aquí han estado, miren acá están los skerches, es en size 9.5, miren miren, estos estarían preciosos para mí, bella hermana, pero ya no, la otra vez que vino se llevó esto, miren, porque en las tiendas originales, en las botellas, cuesta $100, tiene que que los lleve $50, la verdad que están preciosos, miren, pero yo, a mí me encantaron, o sea, van a ver bien, van a comer bien fancy, bien bonitos, con unos skinny jeans, nos faltaron unos pegaditos, pero a mí, no me quedan, porque esta parte de aquí está muy angosta para mí, miren, acá tenemos estos pesitos, guachitos, miren, plateados, o como le dicen, le diría plateados, cafeitos también, cuartos de tan solo $18.99, estos de acá arriba son como los que ya les mostré, por eso, miren, este, cuando los voy cortando un poquito, porque ya les voy mostrando un poquito de lo, de lo más nuevo que, que veo, todo, estos también como estaban la otra vez que venimos, estos son unos preciosos, miren, estos, acá en una batalla aquí con las casquetas, son unos náuticas, preciosos, miren, color verde, por tan solo $19.99, a mí me encanta, que miren, así, en una batalla, en andarse, este, ¿cómo se llama?, probando cosas, a mí me gusta, porque todos los son estos, como los son dentro, ahorita me voy a probar un poco, a ver qué, qué veo, qué es lo que me, o sea, no, yo tampoco eso también, eso me parece como, como unos chiquitos que había ya en México, ¿te parece, chicas?, no sé, si uno es como de color, o no sé, si se figura como una paleta, no sé, así como de color, eso, y eso es también el mismo precio, $20, así que por eso, pues, y no les muestro el precio, porque, pues, o eso sí, estos son unos náuticas, pero yo creo que estos son como de 11, y estos están por el precio, están solo $34.99, oye, sí, y estos son estos preciosos, creo que los tampones se los han llevado por el precio, están solo $14.99, oye, acá dejaron una agua, miren, abandonada, mañana, nos vistan un almanque, por el precio,ás, que las robos, ya dejaron una tienda original, casi, pero en la cual está como unos $300, porque son 전� fria, vean unos slipcas, así que disfruten conmigo yo pienso como que están aquí conmigo mis zorritos pienso como que viene aquí conmigo la paz acompañándome viendo aquí un poquito de lo más nuevo que veo es uno que otro zapato no hay tanto me enfoco en lo que veo diferente en este lado tenemos la preciosa calle que se vayan de la aventura conmigo también me gusta que me acompañen también tenemos estos preciosos estimados también los pesados no me gusta porque este material para mí es muy pesado y esto se lo estaría llevando por $59.99 y esto se lo estaría llevando por $59.99 creo que ya estaría todo bueno, aquí están estos reducidos es sólo $12.99 se van ahorrando con unos $4 no veo que son pesitos $19.99 también esto es una preciosa también esto es una preciosa no estoy viendo original cuestan como $120 el producto en este último zapato son unos $36 y en la isla se lo estaría llevando como $60 yo creo que con unos malos tax con unos $63 me voy a echar estos acá no ven a creer que todo me los voy a llevar me convencen así que nos emocionan me van a creer que todo me los voy a llevar es imposible todo llevarlo a esta casita entonces chicos espero que esté empezando un excelente un excelente martes una feliz tarde ok espero que sigan apoyando miren de casa no sospecio me iba a ir pero miren que creen que acaban con estas deslizas con la lips amarillita y estas les quedo de ver pecio así que se los les quedo de ver en el próximo video ok nos vemos en el próximo video ok si me ves de otro país no te olvides de apoyar mi canal y suscribirte dejarme un comentario activa la campanita de notificaciones así yo cada vez que yo subo un video les dejará saber que he subido un nuevo video y dale like suscríbete y déjame cada vez un comentario un comentario este en el canal gracias a este cada día estoy viendo sus sus comentarios siempre estoy muy agradecida con ustedes y con Dios porque me siguen apoyando día a día así como vuelvo y les repito suscribanse si en vez de otro país suscríbete a mi canal espero un buen rato divertirnos todos juntos hacer un poco de chisme como es temporal el chiste es llevar un día tranquilo no te olvides de suscribirte no te ve la campanita de notificaciones dame una manita dame un like y aquí te apoye midiendo los videos y ahí deja que el video siga rodando así que deja ahí los conza más eso me ayuda al canal a que crezca deja ahí los comerciales ok nos vemos en un próximo video mis favoritos los quiero mucho bye bye hasta la próxima chau